Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del taller de Recudim del Grupo Golda del Centro Unión Israelita de Córdoba, bajo la coordinación, como siempre, de Susana Talebnik. Ya ni me di cuenta y se pasó todo el mes, ya estamos en la cuarta clase del mes de julio, estamos a pleno con todos los talleres del Grupo Golda, Pensar Distinto, Recudim, Entrenamiento Funcional. Muchos de ustedes también están participando ya de virtual y el programa de inclusión digital que les va a permitir ver cada vez mejor estos videos, como participar de otras actividades de la comunidad que están sucediendo de forma virtual. Vamos a arrancar la clase con el Recud Tfilá, para empezar a movernos. Tfilá que significa plegaria, no vamos a hacer una plegaria rezando en la sinagoga, en el templo, sino que la vamos a hacer a través de la danza y el movimiento. Arrancamos. ¡Bien! De a poquito vamos moviendo el cuerpo. Ponemos una mano para empezar. ¡Cuatro grados! ¡A dos! 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 ¡ Atrás, atrás, adelante, aplaudimos, arriba, durito, adelante, arriba, arriba, empieza, empieza, uno, dos, a ver, Samarito, al otro lado, dos y dos, estamos todos ahí en casa, aplaudimos, empieza, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, arriba, dos, y abrazo, aplaudimos, arriba, durito, atrás, atrás, adelante, aplaudimos, ¡Aplaudo! 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 ¡Una vez más! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Grande es el único! ¡Buenos abrazos! ¡Aplaudo! ¡Hey! ¡Hey! ¡La última! ¡Abrazo! ¡Opa! ¡Adelante! ¡Aplaudimos! ¡Saludamos! ¡Espectacular! Y lo que vamos a hacer ahora ¿Se acuerdan el Rikud que aprendimos la clase pasada, la semana pasada? ¡Nolanti la Shalom! ¡Nací para la paz! No solamente esperamos que la paz llegue sino que salimos a buscarla nosotros en el movimiento como la vamos a buscar con nuestros brazos y con nuestras piernas para que haya paz en todo el mundo lo hacemos en movimiento nos paramos pies un poquito abiertos para tener el equilibrio y busco 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Hop! 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 Y balanceo Nuevo la cintura y vuelta ¡Grande! ¡Eso es! ¡Última parte! Pego Energía, otra vez La tercera La cuarta Va con música Eso fue un repasito de Nolalti La Yalomia, ahora lo hacemos todos juntos Con música de Atslaja Mucha suerte, vamos Se viene la música Nolalti, la Yalom Nací para la paz Atención, te arrancamos con los brazos Va, cruzo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho En pie, cruzo Volvio Cruzo Volvio Cruzo Volvio Cruzo Volvio Vuelta al mundo Adelante Abre ese aplauso Balanceo Vuelta adelante Vuelta Y la energía entre la paz y la pantalla Comienza Hey Oh Hey Empieza Con el pie, cruzo uno Volvio Cruzo el otro Volvio Cruzo uno Volvio Vuelta 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 Ven El pie Cruzo Volvio Cruzo Volvio Con la punta Allá ¡Aya! me encantó me encantó muy bien y eso es todo por la clase de hoy espero que hayan disfrutado tanto como disfruto yo de bailar estos bricudín con músicas tan hermosas hoy bailamos y la hicimos repaso y bailamos de nolanti la salón la semana que viene seguimos con muchísimo más muchas gracias